Beyoncé dio uno de sus conciertos más memorables el pasado abril en el Festival Musical de Coachella. Interpretó sus mayores éxitos, se reencontró con sus ex compañeras de Destiny's Shield y bailó como nunca. Esa actuación se suponía que la hubiera dado en el festival del año pasado, pero tuvo que cancelar su participación debido a que estaba embarazada de sus gemelos, Rumi y Ser. ¿Cómo logró Beyoncé ponerse en forma tras dar a luz para ofrecer un concierto de tanta energía, gracias a la ayuda del nutricionista, escritor y experto en temas de salud Marco Borges? Borges comenzó a trabajar con Beyoncé en 2013 después de que ella y su esposo Jay Z aprobaron la dieta vegana. El gusto por esta opción alimentaria llevó o llevó a la cantante a colaborar con Borges en 2015 en la creación de un servicio de entrega a domicilio de alimentos veganos llamado 22 Days Nutrition. En su proceso de preparación para Coachella, la cantante decidió volverse vegana y compartirlo con sus seguidores. 44 días hasta Coachella, Vegan Time escribió en las redes en una foto de pan tostado con aguacate. No hace falta ser Beyoncé para seguir su dieta, Borges cuenta su plan en el libro La Revolución de 22 Días y en su aplicación 22 Days Nutrition. Asegura que se puede seguir sin hacer muchos sacrificios. Soy consciente de que para comer saludable de manera consistente, la comida debe ser deliciosa, dijo Borges a People en español. Nunca se deben hacer concesiones en cuento al gusto por el bien de la salud. Para demostrar que la comida deliciosa puede ser saludable, Borges comparte una de sus recetas divertidas y veganas con los lectores de People en español abajo.